Con el permiso de la mesa y de los compañeros diputados. Cancún representa el principal centro urbano de nuestro estado, creciendo a un ritmo acelerado, exponencial y por tanto, se trata de una ciudad compleja, ya que tales condiciones han propiciado que, por un lado, cuente con zonas de gran desarrollo económico gracias al impulso de la actividad turística, mientras que, por otro, se presentan zonas con grandes carencias, siendo el caso que es justamente donde habita la mayor cantidad de población, es decir, la fuerza de trabajo de la que dependen los centros de trabajo y toda la industria turística, que viven al día y que no cuentan con la misma capacidad económica, requiriendo de acciones y políticas públicas tendientes a brindarles los servicios públicos básicos que requieren para alcanzar un nivel de vida digno, en virtud de lo cual se requiere que se realicen esfuerzos para contar con los recursos económicos y poder lograr lo mismo, que los ayuntamientos, su principal ingreso es precisamente el impuesto previal, constituyendo esta propuesta un importante avance para lograr recaudación, recaudación sí, pero una recaudación justa, proporcional, progresiva y atendiendo sobre todo a la capacidad contributiva de las personas, por lo que de tratarse de un impuesto patrimonial es necesario realizar la actualización de las tablas catastrales correspondientes y que, por supuesto, esta representación que sí conoce el municipio de Benito Juárez, aprueba, porque con ello se ponen las prioridades a las y los benitojuarenses, que son los que más equidad y justicia social requieren y que constituyen justamente ese 80% de los previos que no sufren modificación en su tasa de las cédulas catastrales, porque es precisamente los que no tienen sus previos una mayor plusvalía. Es importante hacer mención que sí, estos costos de este 20% radican en 100 pesos, 50 pesos, 125 pesos, 68 pesos. Es decir, los que sufrieron actualizaciones, que incluso algunos hicieron ajustes con modificaciones a la baja, realmente son sobre los previos que tienen una mayor plusvalía en sus propiedades al momento de realizar acciones comerciales. Es cuanto.